Nidia, familiares de Nidia Arango, quien fue asesinada a cuchillo al interior de su vivienda el pasado 24 de septiembre del año 2023, realizaron un cacerolazo frente al Palacio de Justicia de Valledupar, exigiendo a la justicia que el presunto responsable del feminicidio Francisco Bornacelli no quede en libertad por vencimiento de términos. Tenemos todo el derecho a ser defendidas y miren cómo está la gente escondida, qué pasa, porque se esconden, salgan, queremos el pronunciamiento, queremos que nos den solución, queremos que digan hay condena, eso es lo que queremos que nos digan. Los familiares de Nidia Yolima Arango Solano, de 32 años, quien fue asesinada con arma blanca al interior de su vivienda en la calle 29 con carrera 16 del barrio Simón Bolívar de Valledupar, la madrugada del pasado domingo 24 de septiembre del año 2023, realizaron un cacerolazo frente al Palacio de Justicia de Valledupar la tarde de ayer miércoles, pidiendo que su compañero sentimental Francisco Bornacelli Álvarez, presunto homicida, no quede en libertad por vencimiento de términos, petición realizada ante un juzgado de garantías por segunda vez por el abogado contractual de la defensa, la cual fue negada inicialmente y apelada ante una instancia superior. El abogado argumenta que ha transcurrido el tiempo de ley desde el momento de la captura, sin que a la fecha se dé inicio de la audiencia de juicio oral. La audiencia preparatoria estaba prevista para el pasado 30 de mayo y fue aplazada. De acuerdo a la Fiscalía, el crimen sucedió en el apartamento en medio de una discusión que terminó en el asesinato de Nidia Yolima tras ser degollada con un arma blanca. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.